¡Hola a todos! Bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Para los que ya nos conocemos, me gustaría empezar este canal con aventuras, con viajes, con cosas locas, con música. Pero para empezar de cero, es mejor conocernos un poquito más. Así que, voy a empezar desde el principio. Muchos me preguntan por qué, cuándo, cuánto tiempo, ¿vas a volver? Llevo 5 años viviendo en Barcelona y el hecho de tener a mi familia lejos no fue fácil. Y para responder a todas esas preguntas, voy a empezar desde el principio. Me llamo Candela Guelfi. Soy argentina de nacimiento, checa, polaca, italiana y española de abuelos. Y por lo cual, puedo tener dos pasaportes. Puedo decir que soy del mundo, es más fácil. Nací en una pequeña ciudad al norte de Buenos Aires, bien, bien al norte, San Nicolás. Más conocida porque dicen la gente, la iglesia y la dismota que apareció la virgen. Por eso miles de personas peregrinan a mi ciudad, aunque no se parezcan nada al Camino de Santiago. Aunque, bueno, también tenemos muchos santiagos. En esta ciudad crecí junto a mis hermanas, Micaela, Gisela y Pamela. Mi mamá y mi papá, que se convirtió en un angelito y se fue muy, muy, muy alto. Esta soy yo, disfrutando de una cámara que nos prestaron un tiempo. Pero no iba a saber que muchos años más tarde iba a tener una propia. Iba a vivir con ella filmando en el mundo como Marley, con quien soñaba viajar desde pequeña y con quien lo sigo haciendo, a ver si me escucha. Vivía en un barrio muy similar a Springfield, donde todos nos conocíamos y donde la fábrica era el centro de trabajo de todos. Y bueno, también nosotros fuimos un poquito una familia Flanders. Nací en una época fuera de internet donde jugábamos en la calle hasta cualquier hora. Andábamos en bicicleta, hacíamos deportes, aunque no fuéramos tan buenos. Y llegamos una cicatriz en la pera por haber caído de una maca. Me dicen Roberto Carlos porque tengo un montón de amigos y muchos de la infancia, con los que hasta el día de hoy seguimos siéndolo. Formé una banda de rock con amigas. Luego mi primer musical con personas inolvidables. Formé mi banda Sintonía Fina, donde fui la cantante. Trabajé en muchos lugares y con uno de ellos tuve la oportunidad de recorrer casi toda Argentina. Pude disfrutar de una de las maravillas del mundo, de lugares insólitos en San Juan, Salta, Jujuy, Bariloche, Córdoba, Mendoza, entre tantas, aunque tengo una deuda con la Patagonia. Llegaron mis sobrinos Benjamín, Esmeralda, Pilar, Salvador y Amador, a quienes amo muchísimo. Viví en Rosario y también viví en Capital Federal. Y me enamoré de su locura, de su andar rápido, de su inmensidad, de su diversidad. Hasta me acostumbré a viajar horas en un bus todos apretados, cuando en mi ciudad tan pequeñita el chofer nos esperaba porque nos veía correr desde cuadras atrás. Pero como nieta de muchos inmigrantes europeos que llegaron a principios del siglo XX a la tierra prometida, Argentina, siempre jugué con la idea de volver, aunque nunca haya estado ahí, a ese lugar donde mis abuelos, bisabuelos y tátaras o abuelos nacieron. Dibujé mil veces en el mapa y a los lugares que iría, pero siempre quedaba lejos. Crecí y seguía soñando con viajar. Miré los ahorros que tenía y aunque estos no eran muchos, eran suficientes para decir en mi trabajo que me iba, para dejar mi apartamento y para que finalmente con muchos, pero muchos nervios decirle a mamá, me voy a España. ¿Cómo? La idea no le gustó mucho. Con 22 años para mamá seguía siendo su bebé. Me encantó. Viviendo en una ciudad pequeña, como les decía, la noticia de que me iba ya era popular con los vecinos, en el súper, en la carnicería, en la farmacia, en la verdulería, en la panadería, el perro de la 33 Oeste y la amiga de mamá que estaba más feliz que yo porque viajara. Qué lindo, Cande, te felicito, qué alegría, que Dios te bendiga siempre y te acompañe y se cumplan tus sueños. Y fue así que finalmente me fui a España. Dejé atrás los alfajores, el dulce de leche, las empanadas, el asado de los domingos, el mate, las facturas. Pero no, no, la factura es para comer. Y sí, ya sé, solo estoy hablando de comida. Me iba y no sabía ni por cuánto ni por qué. Yo solamente quería ir al viejo continente, ese lugar soñado para mí se terminó convirtiendo en cinco años. Me terminé quedando por aquel otro lado del charco, como le decimos aquí en Argentina. Y llegar fue una aventura, fue una odisea, fue el sueño cumplido. Pero yo nunca lo tomé como nada definitivo porque para mí las puertas siempre quedan abiertas. Recorrí más de 10 países y perdí la cuenta de cuántas ciudades hasta llegar a Barcelona donde encontré mi hogar. Y terminé haciendo videos en YouTube que me permitieron viajar a lugares insólitos, probar la fruta más apestosa del mundo, viajar en el crucero más grande del mundo, probar la Coca-Cola transparente en Japón, pasear por las calles de Marruecos y conocer su cultura. Y lo más importante, poder compartirlo con una amiga. Pero volver a ese lugar donde la vida me hizo crecer, me hace absolutamente feliz. ¡Suscribite a Carte del Fin!